que no tiene la firma la mona lisa no tiene firma incompetente no tiene la mona lisa señor la roto sí pero alguien la tiene en su inventario no se ha roto yo no es una mona lisa la mona lisa la mona lisa la mona lisa señor estoy seguro que la tiene no 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 se rompe vean si yo llego y hago esto lo recupero alguien tiene la mona lisa yo yo no la tengo y nadie va a salir de acá hijos de su puta puta madre espere puede salir aquí es para hay un canguro no canguro mis putos huevos la mona lisa la mona lisa saca tus poderes de sprint señor sprint cuénteme mírame a los ojos estoy a punto de penetrar estoy a punto de penetrar en su alma mírame escuchen una cosa tengo la mona lisa ayúdenme a escapar y dividimos la venta dividimos dividimos vale pero no se lo pude a mi jefe de acuerdo no 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 le digo nada no lo sé hay que matarlo se va a robar a la mona lisa saben 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 le podría decir usted me robé la mona lisa guacho chau chau